¡Aquí a mi corazón, tu marcha, y tus poderes, las tradiciones! ¡Esclavo soy de tus amores, mi vida entera de el amor! Tienes muchas cosas muertas, de mi despierta las pasiones, y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor. Tú tienes que vivir conmigo, vivir con tus creencias, que tú serás la heredadueña, la heredadueña de mi corazón. ¡Aquí a mi corazón, tu marcha, y tus poderes, las tradiciones, de ser el dueño de tu amor! ¡Esclavo soy de tus amores, mi despierta las pasiones, y me hago tantas ilusiones! ¡Aquí a mi corazón, tu marcha, y me hago tantas ilusiones, que tú serás la heredadueña, la heredadueña de mi corazón! ¡Aquí a mi corazón, tu marcha, y me hago tantas ilusiones, que tú serás la heredadueña de mi corazón! ¡Aquí a mi corazón, tu marcha, y me hago tantas ilusiones, que tú serás la heredadueña de mi corazón! ¡Aquí a mi corazón, tu marcha, y me hago tantas ilusiones, que tú serás la heredadueña de mi corazón!